Muy bien, lo decía el ministro, lo hacemos de corazón y yo quisiera preguntarle hoy a Juanita Rodríguez, la gerente de apps.co, ¿qué tiene que tener un emprendedor? ¿Dónde tiene que tener el emprendedor el corazón para que esto funcione? Buenas noches para todos y mil gracias por esa pregunta. Un emprendedor tiene que tener pasión, tiene que tener ganas de sacar adelante estas empresas porque finalmente los emprendedores hoy van a ser los empresarios digitales del mañana. Tiene que tener lo que decíamos, pasión, muchísimas ganas, constancia porque no es un camino corto, es un camino largo, que en apps.co lo que le damos a veces es la posibilidad de tener un atajo, un atajo con brújula para saber hacia dónde llegar. Y lo último, disciplina. Disciplina porque eso no quiere decir que tengan que ser cuadriculados, tienen que pensar por fuera de la caja, pero las actividades que se propongan para sacar adelante su empresa tienen que seguirlas realmente con mucha disciplina y ahínco, eso es lo que tiene que tener un emprendedor. Bueno, muy bien Juanita, una de las dificultades más grandes de los emprendedores es lograr encontrar mercado. ¿Cómo hace apps.co específicamente para unir estos dos mundos? El de que realmente el producto sirva y sea útil para la gente y que el emprendedor realmente se ubique allí. Bueno, pues nosotros en esta fase de descubrimiento de negocios lo que estamos tratando de hacer es que esta idea de negocios lo saquemos a validarlo en el mercado y veamos si realmente tiene una propuesta de valor que le llame la atención a un cliente o a un objetivo de clientes en general. Pero estamos yendo un poco más allá y es el apps.co 2.0 que estamos lanzando a partir de este año. Y es la posibilidad de unir la oferta con la demanda, en donde tenemos empresas colombianas que están tercerizando su innovación, que les cuesta muchísimo trabajo ser innovadoras y estamos llegando con nuestros emprendedores a darles esa solución. La idea es que a partir de unos retos que nos dan estas empresas podamos sacar unas soluciones innovadoras y co-crear con esas empresas para terminar teniendo una aplicación que sea la propiedad intelectual del emprendedor para que tenga un producto que sea un negocio sostenible, pero que le resuelva también una necesidad concreta a la empresa. Este año arrancamos así en las regiones y estamos trabajando también de la mano del programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio. Bueno, muy bien, yo le voy a dejar una pregunta para que la vaya pensando mientras venimos de la próxima nota que vamos a ver donde nos da un panorama de qué es apps.co y es usted que viene del Ministerio de Defensa, ¿cómo va a ser para defender a los emprendedores de estos dos señores que parecen ser muy bravos? Gracias. Gracias.